En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a presentar a manera de conclusión de tantas charlas que ustedes han tenido durante estos días, durante estas semanas. Vamos a presentar un tema que espero les resulte de interés. Se llama el mapa de la formación cristiana. Ese es el título de esta reflexión. Mapa de la formación cristiana. Yo creo que a muchos nos gustan los mapas, porque les sirven a uno para ubicarse. ¿Dónde está? ¿Hacia dónde va? Les sirven a uno para no perderse, les sirven a uno para registrar el avance que tiene. Creo que los mapas nos gustan, y espero que este mapa sea útil y sea agradable para ustedes. Mapa de la formación cristiana. Empezamos recordando porque es importante formarse. Es importante formarnos porque la vida que Dios nos da, que como bien decía uno de ustedes, me ha gustado tanto esa intervención, es vida trinitaria. La vida que Él nos da, quiere crecer en nosotros. Es vida que quiere crecer en nosotros. Es decir, esa semilla que por decir algo recibimos en el bautismo, no quiere quedarse solo como semilla. Quiere crecer. Lo que Dios me ha dado está llamado a crecer. Otra persona decía, esa expresión que me gustó, seamos buenos ecónomos de la salvación, seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, hay que hacer crecer el don de Dios en nosotros. El apóstol San Pedro nos dice, creced en su primera carta, creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Llamados a crecer. Y San Pablo le dice a su discípulo Timoteo en la segunda carta, segunda carta a Timoteo le dice, Renueva el don que recibiste. Es decir, no te quedes únicamente con lo que recibiste. Ahí se nota que nosotros estamos llamados a crecer. Un texto que explica muy bien este tema, que es bastante completo y también yo diría de mucha exhortación, es el capítulo cuarto de la carta de San Pablo a los Efesios. Donde nos dice el apóstol que ya no seamos niños, que crezcamos en la gracia y el conocimiento. Nos había dicho San Pedro y ahora San Pablo nos dice, crezcamos y nos dice esta medida, hasta la estatura de Cristo, oiga eso, hasta la estatura de Cristo. Entonces, así como el bebé es tierno, es bonito, nos inspira ternura, pero queremos que crezca, así también nosotros tenemos que formarnos. Creo que eso queda claro. Segundo punto. Nos damos cuenta también que en ese crecimiento tiene que haber armonía. De ahí la importancia del mapa que vamos a presentar. ¿A qué llamamos armonía? Armonía es proporción entre las distintas partes. Por ejemplo, una casa está armónicamente diseñada si los distintos espacios tienen una debida proporción. Si, por ejemplo, la sala de la casa es del tamaño de una cancha de básquet y las habitaciones a duras penas les cabe una cama, vemos que hay una desproporción. Tiene que haber una armonía. La armonía es una virtud preferida de la belleza y es también muy propia de la paz. Una pareja de novios, una pareja de esposos, vive en armonía, quiere decir vive en paz. Entonces, nuestro crecimiento, nuestra formación cristiana, claramente tiene que tener armonía. No es fácil, porque la vida cristiana, como lo vamos a presentar en este mapa, tiene muchos elementos. Entonces, fácilmente uno puede caer en una desproporción. Por ejemplo, pensemos en una persona que dice, la oración es lo más importante. Tiene razón, la oración es lo más importante. Pero esta persona, por la mañana, hace grandes horas, largas horas de oración. Por la tarde, largas horas de oración. Pero es una persona casada, que no tiene tiempo para su esposo ni para sus hijos. Porque está haciendo largas horas de oración. Uno ve que hay una desproporción ahí. Uno dice, muy bueno que tú, como mamá, como papá, practiques la oración. Pero tú tienes también otros deberes. Entonces, hay una desproporción si tú te dedicas solamente a una cosa. Otro ejemplo. Hay cristianos que sienten vivamente el dolor por la desigualdad social. Bendito dolor. Esa sensibilidad es muy importante. Decía Santo Tomás de Aquino. No sentir indignación frente a la injusticia es una señal de mala salud espiritual. Si tú ves la injusticia y no se te da nada, estás mal. O sea que claramente que a uno le preocupe la desigualdad social es algo bueno. Pero si tú dedicas todas tus fuerzas solo a la desigualdad social, estás descuidando otras cosas. Porque además del pan material, la gente tiene hambre del pan espiritual. Entonces, si solamente les estamos dando pan material, no estamos realmente siendo armónicos, proporcionados. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Que la formación es muy importante, pero que la formación tiene que ser armónica. Y esa armonía, ¿qué implica? Implica, como decía alguno en su intervención, cuerpo y alma. Implica la persona y la comunidad. Implica la razón y el sentimiento. Implica el pasado, el presente y el futuro. Mire todas las cosas que implica. Una buena formación, le repito esa lista para los que están tomando sus apuntes, que es una costumbre muy sana. Para que usted vea todo lo que implica una buena formación. Tiene que tener cuerpo y alma. Si, entonces mi cuerpo, claro, tu cuerpo es muy importante. No para que lo idolatres. No para que seas esclava o esclavo de tu cuerpo. Pero tu cuerpo es muy importante. Por supuesto. Cuerpo y alma. La persona y la comunidad. ¿Cuál fue el otro que dijimos? La razón y el sentimiento. Y luego dijimos, pasado, presente y futuro. Entonces, nos damos cuenta que una buena formación cristiana tiene muchas dimensiones. Y por eso es fácil caer en la desproporción. Porque la desproporción, ¿qué es? Como que le doy demasiada importancia, ¿cierto? A unas cosas. Y no le doy la debida importancia a otras. Por ejemplo, hay personas que le dan muchísima importancia al pasado. ¡Ay, tiempos aquellos! Cuando Colombia sí era un país católico y la gente sí rezaba. Yo me acuerdo cómo uno caminaba por la calle central del pueblo y uno podía hacer el rosario oyendo lo que salía de las ventanas de cada casa. ¡Ah, esos sí eran tiempos! ¿Ahora qué? ¡Mire lo que tenemos! Entonces, uno se quedó ¿qué? ¿Se quedó en qué? En el pasado. Hay que apreciar el pasado, valorar el pasado. Pero ¿y si Dios quiere hacer cosas nuevas y bellas en el presente? Y cosas aún más maravillosas en el futuro. Pero cuidado con que nos pase lo contrario, con que nos quedamos solo en el futuro. Porque una sobrecarga de futuro, entonces puede producir ya no la virtud de la esperanza que es tan hermosa y tan necesaria, sino puede producir es una especie de ilusión, una especie de fantasía. Yo he visto la predicación, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos funcionan mucho con el tema de la fantasía. Tal vez algunas veces ellos les hayan compartido ustedes de esos folleticos que ellos tienen. Pura fantasía. Y entonces hay unos dibujitos, todo el mundo contento, todos felices, nadie se enferma, nadie se le cae el pelo, ni le salen barritos, ni engorda, ni se... todo funciona. Y entonces... pero es eso, están realmente vendiendo una especie de sueño. Una fantasía. Y te pones a averiguar qué conocen ellos de las raíces del cristianismo y a veces están muy cojos. Entonces les repito esa lista que a mí me parece importante. Una verdadera vida cristiana debe estar atento a cuerpo y alma. Cuerpo y alma significa necesidades corporales también, necesidades espirituales. Y eso no es invento mío, mis hermanos, eso es de la Biblia. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura a través del apóstol Santiago? Si una persona está muerta de hambre y usted le dice, Dios te ayude, Dios te ayude, hermanito, que Dios te ayude. Y el otro le dice, pero pronto, que me ayude pronto. Entonces la carta de Santiago dice, ¿eso de qué le sirve? Entonces la vida cristiana tiene que ser cuerpo y alma. Y la santidad tiene que ser también corporal. La santidad también es corporal. A través especialmente del sano cuidado de nuestro cuerpo y a través de las virtudes propias de la pureza. Entonces, cuerpo y alma. ¿Cuál era el otro? No, salte, no señor, no, vaya en orden. Sí, persona y comunidad. Es que claro, ya me di cuenta que alguien habla y los demás se cuelgan. No señor. Sea fiel a sus apuntes. Persona y comunidad. Entonces, ¿a quiénes queremos llegar? Al mundo entero. Perfecto. Pero resulta que usted tiene un primo que está pasando por una crisis de depresión. Entonces, además de amar al mundo entero, es importante que usted sepa acercarse a la persona concreta. Si no, usted no es cristiano. Hay que saber llegar a la persona concreta. Además, este tema es importante porque nos recuerda algo básico. ¿Sabe qué es? Entonces, la necesidad, oígame bien, la necesidad de pertenecer a una comunidad. No crecemos realmente en soledad. Ni siquiera los ermitaños, ese tema sería largo explicarlo aquí, pero ni siquiera los ermitaños metidos en sus cabañas están aislados. Viven de otra manera la comunión con la iglesia. Entonces, persona y comunidad. Tercero. Razón y sentimiento. Es importante. Algunas personas privilegian mucho el aspecto intelectual, tener ideas claras. La ortodoxia. ¿Qué significa ortodoxia? Quiere decir pensamiento recto, correcto. Ortodoxia, todo bien claro. Tengo mi doctrina clara. ¿Me puede explicar, por favor? No pierdo tiempo con gente torpe como usted. Entonces, fíjate, tiene ideas claras, pero le falta ese sentimiento y más que sentimiento que es la caridad. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces, a veces el tener muchos conocimientos incluso nos vuelve vanidosos. San Pablo dice, la ciencia hincha nos hace engreídos. Hay que tener cuidado. San Pablo no nos dice que no nos formemos, sino nos está haciendo una advertencia. Entonces, cuidado con ese detalle de la ciencia, del conocimiento y el corazón. Pero, el corazón y los buenos sentimientos tampoco bastan. Porque uno también ha conocido, por ejemplo, esas mamás que son tan comprensivas, tan comprensivas. Ellas todo le entienden al hijo. Pero, el hijo va mal en la vida. Y esta lo comprende y lo comprende y le tiene un sentimiento y un cariño y un cariño. Pero, el amor cuando no tiene luz se vuelve complicidad. Escriba esa frase que le conviene. El amor cuando no tiene la luz de la sabiduría termina siendo complicidad. Entonces, eso pasa, por ejemplo, en los noviazgos, ¿no? Eso pasa en el noviazgo. Yo quiero muchísimo a mi novio, lo amo entrañablemente, dice ella. Y entonces, como lo amo tanto, pero tanto, tanto, entonces quiero complacerlo. Porque me gusta verlo feliz. Pero de estar complaciendo al novio, entonces ya vienen a veces algunos pecados. Entonces, fíjate que no puede ser solo razón, ni tampoco solo sentimiento. Sentimiento. Hay que tener los dos. Y el último que dijimos fue pasado, presente y futuro, que ya lo explicamos, ¿no? Bueno, entonces, ahí termina la introducción. La introducción, ¿cuál era? La introducción era, ¿por qué es importante formarse? Segunda parte, la formación debe ser armónica y hemos explicado por qué. Tercera parte, ¿cuáles son los elementos básicos para tener en cuenta? Se los repito por última vez. Cuerpo y alma, persona y comunidad, razón y sentimiento, pasado, presente y futuro. Y en el futuro, el cielo. El cielo. Claro, hay que predicar la gloria del cielo. Yo este semestre, aquí en esta universidad, estaba en el, ofreciendo el curso de escatología. Donde teníamos que hablar de cielo, de infierno, purgatorio, muerte, todos esos temas. Entonces, es necesario hablar del cielo. Primero, nosotros, nuestro cristianismo no es únicamente una manera de pasar por la tierra. Es sobre todo, un camino, un peregrinar hacia la gloria del cielo. Bueno, terminada esa introducción, entonces vamos con nuestro mapa. ¿Cómo hacer un mapa, Dios mío, de todo esto? ¿Cómo puede caber todo esto? Un modo sencillo, está en una clasificación triple. Es decir, usted se va a imaginar, nosotros no tenemos aquí, en este momento, un cuadro, algo audiovisual. Pero usted tiene una imaginación portentosa y además los dibujos suyos son más bonitos que los míos. Entonces, usted puede hacer allá en sus apuntes, haga un rectángulo. Confía en mí, haga un rectángulo. Eso, ya casi le queda. Ya mirando el dibujo, creo que yo sí dibujo mejor que él. Bueno, haga el rectángulo. Divida ese rectángulo en tres partes, pero póngame cuidado. La de la izquierda y la de la pura derecha van a ser un poquito más delgaditas y la del centro un poquito más gruesa. Para que nos quepa todo el mapa. Es tan bonito ver a la gente escribiendo en sus cuadernos. Hay uno que solo encontró una estampilla y está ahí, poco a poco, haciendo su esquema. Entonces, usted hace su rectángulo, ya lo dividió en tres, ¿sí? La parte de la izquierda un poquito más delgadita, la de la derecha también delgadita, la del centro un poquito más gruesa. Entonces, en la parte que corresponde a la izquierda, usted va a poner la palabra cuerpo. Dentro del rectángulo ese de la izquierda, ahí pone la palabra cuerpo. Y dentro del rectángulo de la derecha, usted va a poner la palabra comunidad. Alma no, Alma ya le cuento dónde va. Esas dos van adentro del rectángulo. Y encima del rectángulo de la mitad, usted va a poner la palabra alma. Alma, ahí va a poner la palabra alma. El rectángulo de la mitad, fíjese esto tan bonito, estamos dictando un mapa. Ustedes saben que estas predicaciones las pasan también por internet, las pasan también por emisoras de radio. Entonces, a mí me parece emocionante que la gente que esté oyendo esto por la radio, también puede sacar su cuaderno, ¿cierto? Y hacer el dibujito, porque por eso lo estamos describiendo. El rectángulo de la mitad, le dije que era más grueso, un poquito más gordito. Si no lo hizo así, entonces puede retirarse del rectángulo de la mitad. Divida ese rectángulo de la mitad, divida ese rectángulo de la mitad en dos partes con una línea horizontal. Acuérdese que la palabra alma está arriba. Cuerpo quedó adentro del rectángulo izquierdo. Comunidad quedó adentro del rectángulo derecho. Y en el de la mitad, usted ha puesto la palabra alma arriba y ahora dividió eso en dos. Ahí vamos muy bien. Muy bien vamos. Ahora póngale cuidado. En ese rectángulo de la mitad, en la parte superior, usted lo va a dividir en tres pequeños cuadritos. O sea que el que estaba dibujando en la estampilla, no sé qué va a hacer. Porque esto se va complicando. Entonces, el de arriba de la mitad, no se confunda por favor, máxima concentración. El de arriba de la mitad, usted lo divide en tres. Y esos tres se llaman inteligencia, voluntad y memoria. Exactamente. La división vertical, exacto. Es mejor que ese rectangulito, inteligencia, voluntad y memoria, que son las tres potencias del alma. Les repito la descripción hasta aquí, porque esto es bonito para llevarlo a uno en la cabeza. Se llama el mapa, ¿cómo fue que dijimos el título? Mapa de la formación cristiana. Entonces, vuelvo a empezar. Rectángulo mayor. Ese rectángulo mayor lo dividimos verticalmente, de manera que hay un rectangulito a la izquierda y un rectangulito a la derecha, a la pura derecha. El de la izquierda se llama cuerpo y el de la derecha se llama comunidad. Ahora nos concentramos en el rectángulo de la mitad. El rectángulo de la mitad lo hemos dividido en dos horizontalmente. De la parte superior de ese rectángulo, la parte superior lo dividimos en tres verticalmente, inteligencia, voluntad y memoria. Y el rectángulo, la parte inferior del rectángulo de la mitad, ¿cierto? No nos confundimos, somos gente que sabe cómo manejar esta información. La parte inferior del rectángulo de la mitad lo dividimos en dos verticalmente. Lo dividimos verticalmente en dos. Y ese que está dividido en dos, le ponemos dos palabras. La palabra virtudes humanas o solo humanas, si no te cabe más, humanas. Y en el otro queda la palabra teologales. ¿Virtudes humanas y virtudes teologales? La primera, las virtudes humanas, correcto. Y la de la derecha, virtudes teologales. Si usted hizo bien el ejercicio, si no se ha perdido, usted puede sacar la cuenta de los rectángulos que aparecen ahí. Puedes hacer la cuenta y tienen que salirle ¿cuántos? Siete. Siete, exactamente. ¿Cuáles son las grandes o las grandes? ¿Cuáles son las grandes o las grandes? Muy bien. Excelente. Realmente es un grupo, ¿cierto? Que tiene esa capacidad de respuesta. Entonces ahí tenemos. Ahí tenemos. Esos son espacios. Usted imagínese que eso es. Ese es el mapa. Ese es el mapa. Quiere decir que si uno no quiere. Óigame esto. Si uno no quiere que se le olvide nada. Nada importante. Mire ese mapa. Para los que tengan todavía espacio, hay otras subdivisiones que hay que hacer. Hay otras subdivisiones. Porque resulta que las virtudes humanas se dividen en cuatro. Ahí es donde, cierto, si usted está en su estampilla, necesita mucho pulso. Mucho, mucho pulso. Para dividir el pequeño cuadrito que dice, virtudes humanas, lo divide en cuatro. Puede ser, por ejemplo, en cruz. Eso, o como quiera, horizontal. Esas cuatro son las cuatro virtudes humanas. Que son justicia. Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. También conocida como dominio de uno mismo. Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Esas cuatro son las virtudes humanas por excelencia. Y luego las virtudes teologales, ¿en cuántas se dividen? En tres, que serán fe, esperanza y amor. Entonces, lo que eran dos cuadros, ahora se volvieron siete. ¿Cierto? Lo cual quiere decir que el número total de rectángulos individualmente considerados pasó de siete a doce. De siete a doce. Ese rectángulo yo lo quiero mucho. Ese rectángulo, cuando usted ya lo haga bien hecho, ¿sí? No con ese pulso vacilante, tembloroso, sino ya bien hecho en su computador. Bueno, el esquema ese, a mí me gusta porque le ayuda a uno a recordar prácticamente todo lo importante de la vida cristiana. Cada uno de esos rectángulos. Pues le voy a leer lo que usted debe tener ahí en su cuaderno de apuntes. Leyendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo, usted debe poder leer lo siguiente. Aparece la palabra cuerpo, ¿cierto? Luego nos vamos a la parte superior y entonces encontramos la palabra alma. Y en ese rectángulo de la mitad, si vamos leyendo de arriba hacia abajo, entonces, ¿qué encontramos primero? Inteligencia, voluntad, memoria. Y si luego pasamos a las virtudes, entonces vamos a encontrar justicia, prudencia, fortaleza, templanza, fe, esperanza, caridad y al final de todo, comunidad. Entonces, en total le resultaron, con distinto tamaño, le resultaron 12, 12 espacios, 12 cuadritos, rectángulos, según la figura que usted haya utilizado. 12. Esos 12, esas 12 áreas, hermanos, esas son las áreas a las que uno tiene que prestarles atención. Es decir, es muy interesante que usted, de vez en cuando, mire este cuadro. Y le estoy hablando en serio, hágalo bonito, bonito, póngalo en un lugar visible, de su entorno, de su habitación, de su casa, y mírelo de vez en cuando. Y hagas esta pregunta, ¿qué se me está olvidando? Es un modo sencillo, yo diría casi infantil, pero es un modo muy práctico de crecer armónicamente, porque dijimos que hay que buscar crecer de una manera proporcionada, de una manera armónica. Entonces, empecemos brevemente. Yo voy a recorrer aquí las 12 áreas, porque nos resultaron 12. Yo voy a recorrer aquí las 12 áreas, y usted se va a dar cuenta que a medida que recorremos esas 12 áreas, realmente sale toda la vida cristiana. Bueno, toda, de toda, es imposible que quepa, pero sale demasiado, es muy completo, muy completo. Entonces, vamos con los 12 temas que están ahí, las 12 áreas de este mapa. La idea del mapa, les repito por última vez, es que usted, volviéndolo a ver, diga, mire, esto se me estaba olvidando, oiga, no le había prestado atención a esto. Entonces, yo le voy a hacer aquí la descripción, simplemente le voy a presentar la descripción de las áreas, porque el tiempo tampoco nos da para mucho más. Pero después vamos a compartir un poquito. Por ejemplo, yo quiero mucho oír qué me van a decir ustedes frente a esta pregunta que se la voy formulando. ¿Cuáles son las áreas que más descuidadas suelen estar? ¿Cuáles son las áreas más descuidadas? Porque esto es como una casa. Una casa tiene distintas áreas, y hay áreas que uno no le presta suficiente atención. Y usted sabe que donde no se presta atención, seguramente se acumula mugre, seguramente hay problemas. Bueno, vamos con las 12 áreas. Con respecto a nuestro cuerpo, con respecto a nuestro cuerpo, ¿qué podemos nosotros, o qué debería interesarnos? En primer lugar, darnos cuenta que tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un don de Dios. Pero voy a cambiar. Quitemos primero la palabra responsabilidad y pongamos primero una palabra. Agradecimiento. Aceptación. Entonces, con respecto al área del cuerpo, lo primero, ¿cuál es? La aceptación. El agradecimiento. Hay personas que no aceptan su cuerpo. No lo aceptan. Hay gente que se mira al espejo y dice, ¿y yo de cuello qué? Entonces, no aceptan, no aceptan su cuerpo. No aceptan su estatura, no aceptan su color. Ustedes y yo sabemos, hay personas que no aceptan su sexo. Eso está incluido ahí, en ese mapa. Parte de la aceptación es esa. Tal vez yo puedo sentir conflicto con algunos aspectos de mi masculinidad, digo en el caso de lo que yo soy, la mujer dirá de su feminidad. Tal vez hay aspectos de mi cuerpo que no me gustan, tal vez, entonces ahí es donde la gente dice, yo soy un hombre encerrado en un cuerpo de mujer, yo soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Otro dice, yo soy un europeo encerrado en el cuerpo de un latinoamericano. Ah, si está fácil obtener la nacionalidad, ¿cierto? Yo soy un europeo, pero encerrado aquí en este cuerpo, un poco chipcha que tengo. Eso es no aceptarse uno, eso es no aceptarse. Y tristemente el mundo en el que estamos, en vez de facilitar que las personas puedan reencontrarse con su realidad, en cambio se hace una ficción, ¿a partir de qué? A partir de la cirugía, a partir de las hormonas, a partir de un entorno cultural, que es finalmente una negación. Y hace poco leía en Facebook un apunte muy interesante, ¿de qué sirve tomar a un cuerpo de varón? Mutilarlo, porque la persona está en conflicto con sus genitales, tomar un cuerpo de varón, mutilarlo, hacerle implantes de silicona para que parezca que tiene busto, inyectarle hormonas para tratar de dar un cuerpo un poco más desarrollado, tejido adiposo, todo aquello en las zonas donde están las curvas del cuerpo femenino. ¿De qué sirve hacer todo eso? Si después de un tiempo resulta con cáncer de próstata. O sea, la biología siempre se impone. Entonces, lo primero en el cuerpo, ¿qué es? La aceptación, aceptación agradecida. Lo segundo, ¿qué es? La responsabilidad. Una responsabilidad que significa que mi cuerpo, yo tengo que cuidarlo. Decía bellamente uno de ustedes en la parte introductoria, no somos dueños de nosotros mismos. Entonces, mi cuerpo no es simplemente mío, yo tengo que cuidarlo de muchas maneras. A mí me aterra lo que estoy encontrando, yo estoy encontrando personas de menos de 30 años con principios de una diabetes inducida, por exceso de alcohol, por mala alimentación. Estamos encontrando personas con unos trastornos nerviosos terribles, por consumo de sustancias psicoactivas, por desórdenes en el sueño. Hay personas que están metiéndose unas sobrecargas de trabajo brutales. Gente que pasa una semana en la que en ninguna noche durmió más de tres horas. El cuerpo pasa factura, la vida pasa factura, no es buena idea eso, es irresponsable. Cuide su cuerpo. Entonces viene una responsabilidad. Tercera actitud con respecto a nuestro cuerpo. No podemos caer en la idolatría. No podemos caer en la idolatría. Sí, cuidamos nuestro cuerpo. En la medida en que sea posible, hay que tratar de ser bonito, o no asustar, por lo menos. Sí, eso es lícito, que usted, especialmente en ciertas edades y circunstancias, que usted quiere ser agradable, quiere ser bella, quiere ser hermoso. Eso no es malo. Eso no es malo. Lo malo es que eso se le convierta en el motivo de toda su vida. Pero que su cuerpo sea hermoso, que su voz sea hermosa, que usted desarrolle cualidades que son propias de lo corporal, como el deporte, como la danza, bien entendidas, eso es bello. Y el último elemento que mencionamos aquí del cuerpo es el que ya había sugerido antes, la parte de la pureza. Recordemos que nosotros como cristianos sabemos el cuerpo es templo, ¿no? Templo del Espíritu Santo. Entonces, una sana actitud con el cuerpo supone esos elementos que hemos dicho. Aceptación, agradecimiento, cuidado, belleza, no idolatría, y ¿qué fue lo último que dijimos? Pureza. Ahí está. Ese es un plan de vida cristiana para tu cuerpo. Eso es muy bello. Y es muy bello que los papás y las mamás enseñen a sus hijos eso desde el principio. Enseñen a sus hijos a que cuiden, valoren, agradezcan, pero no idolatren su cuerpo. Usted le está dando una ruta muy interesante en esa primera área. Segunda área. Ahora ya pasamos al alma, ¿no? El alma tiene mucho, mire, inteligencia, memoria, voluntad, y luego las virtudes que según enseña Santo Tomás de Aquino propiamente residen en el alma. Entonces, hablemos de inteligencia. En el área de inteligencia, ¿qué es lo propio? Lo propio es desarrollar el apetito por la verdad. Esa es la primera tarea en la inteligencia. Desarrollar el apetito por la verdad. Que supone la renuncia a la mentira y que supone también un espíritu crítico. Porque no solo quiero extirpar la mentira de mi vida, sino que quiero extirpar la mentira de mi entorno. No quiero mentira acerca de mí. Entonces, hay que desarrollar el espíritu crítico. ¿Qué es el espíritu crítico? Es la capacidad de distinguir en la persona que me habla, se dirige a mí, en el libro que leo, en lo que me ofrecen los medios de comunicación, qué es verdad y qué no es verdad. Eso es espíritu crítico. Entonces, el desarrollo de la inteligencia es absolutamente fundamental dentro de esto. Absolutamente fundamental. Apetito por la verdad. Pero bueno, ya en el plano cristiano, esa verdad, ¿qué significa? Esa verdad significa estudio. Significa estudio. Y esa verdad significa entonces, ¿qué? Significa familiaridad con la Sagrada Escritura, familiaridad con la doctrina de la Iglesia, familiaridad con los escritos de los santos, familiaridad con el magisterio. ¿Cómo desarrolla usted, cómo llena usted de luz su inteligencia como cristiano? Familiaridad es la palabra que estoy utilizando. Me gusta mucho. Desde mi promoción vocacional me gusta esa expresión. De Santo Domingo de Guzmán se dice, Él actuaba con gran familiaridad con la Santa Virgen María. Es decir, es como de la familia, es cercana. Entonces, aquí aplicamos la familiaridad. Familiaridad con la Sagrada Escritura, con los padres de la Iglesia, con la doctrina de la Iglesia, con el magisterio de la Iglesia. Entonces, una persona formada, como cristiano, ¿qué le toca hacer? Familiarizarse. ¿Y usted cómo se familiariza con algo? Pasando tiempo con. Pasando tiempo con. Hay algo muy interesante en el ser humano, y es que la familiaridad está ligada a la realidad temporal. Por ejemplo, usted no puede lograr, pues de manera ordinaria, no sé si eso tenga excepciones, pero de manera ordinaria, usted no puede lograr que una persona que usted acaba de conocer, en 15 minutos sea su mejor amigo. No. Tiene que haber tiempo. Tienen que haber sucedido cosas. Tenemos que conocernos. Tenemos que descubrir poco a poco quién es el otro. Entonces, trata por favor a la Sagrada Escritura como ese amigo, como esa amiga. Yo no puedo tomar la Biblia y en 15 minutos decir, este es el libro de mi vida. Lo podrán decir mis labios, pero no es una realidad. Es el contacto frecuente, diría yo continuo, con la Sagrada Escritura, el que hace que yo me sienta familiar. Lectura del profeta Zacarías. ¿Había un profeta Zacarías? La persona no es familiar, no siente cerca eso. Entonces, uno tiene que ser familiar hasta el punto, eso se lo aprendí a Santa Catalina de Siena, hasta el punto de casi reconocerle el estilo, el acento. Que usted oiga a San Pablo y diga, ese es, yo le conozco el estilo. Como cuando usted en su familia, usted sabe cómo habla su tío Julián, usted sabe cómo habla su prima Andrea, usted sabe cómo habla su papito. Usted le va conociendo el tono. Esa es la familiaridad con la Sagrada Escritura. De un paso más. Familiaridad con los padres de la iglesia. ¿Usted ha leído algo de máximo el confesor? La persona se queda en silencio profundo. Entonces, evalúa. ¿Será que el padre me está tomando el pelo? A ver. Entonces, muchos católicos tenemos muy poco conocimiento. A medida que uno se va familiarizando, entonces, usted va conociendo las riquezas de un San Ambrosio de Milán, de un San Cirilo de Jerusalén, las riquezas del pensamiento de orígenes, las riquezas de los padres Capadocio, San Basilio, San Gregorio, el otro Gregorio, Gregorio Nacianceno, Gregorio Niceno, usted va conociendo y esos nombres ¿de dónde los saca usted? Pues los saca de su cercanía. Hay personas que no conocen los santos sino los barrios. ¿Cómo así? ¿Usted ha oído de un barrio San Cipriano? Varios de nosotros conocemos el barrio San Cipriano. ¿Y sabe cuándo vivió San Cipriano? ¿Qué hizo San Cipriano? ¿Qué escribió San Cipriano? ¿Cómo murió San Cipriano? No, yo sé cuál es el alimentador que tengo que agarrar y de ahí tomo el de la troncal y me voy derecho. ¿Conocemos el barrio? No conocemos el santo. Entonces la familiaridad es eso. Los escritos de la Biblia, los escritos de los padres, los escritos de la doctrina de la iglesia que tiene esa síntesis tan preciosa que nos dejó San Juan Pablo II, el catecismo, los escritos del magisterio y los escritos de los santos. Son cinco en total. Eso es formar tu inteligencia. Formar tu inteligencia es ser familiar. Otra vez les repito la lista completa. la Biblia, los padres, la doctrina, el magisterio y los santos. Eso es formar tu inteligencia. ¿Qué es formar? Ah, aquí hay que decir una cosa, hay tres dones, perdón, cuatro dones del Espíritu Santo que nos ayudan, nos auxilian en la formación de la inteligencia. son los dones de entendimiento, ciencia, consejo y sabiduría. Fíjense el mapa que estamos haciendo de la vida cristiana. Entonces, cuatro dones del Espíritu Santo ayudan en la inteligencia. Se los repito, entendimiento, ciencia, consejo y sabiduría. No podemos ahora hacer la explicación de qué es lo propio, el regalo propio de cada uno de esos dones. Pasemos a la voluntad, la segunda área del alma. ¿Qué es lo propio de la voluntad? La voluntad nuestra creada así por Dios tiende hacia la bondad. Busca la bondad. Nuestra voluntad busca la bondad, la bondad propia de qué? Del amor. Entonces, ¿qué es formarse en la voluntad? Formarse en la voluntad es formarse en el apetito por el bien. ¿Y eso qué significa? Que si yo tengo un amigo, yo busco el bien de mi amigo. Siempre doy el mismo ejemplo cuando hablo de esto. Me duele mucho que al escuchar las confesiones de personas que han abortado, la inmensa mayoría dice, pues es que yo estaba muy angustiada y una amiga me recomendó que fuera a abortar. Y yo siempre digo lo mismo, ¿qué amiga es esa? No la llame amiga, llame la enemiga. Le arruinó la vida para siempre a usted. Entonces, cuando hablamos de formación de la voluntad es preguntarnos qué calidad de hermanos, hijos, amigos, esposos, novios, novias somos. Eso es formar la voluntad y cómo se detecta eso, se detecta en la búsqueda del bien. ¿Qué es una voluntad bien formada? Es la voluntad que busca el bien para sí mismo y para los otros. Entonces, el novio ha de buscar el bien de su novia. ¿Cuál es el bien de ella? ¿Qué puedo hacer para que ella crezca ante Dios con paz, con salud? ¿Qué puedo hacer para que ella crezca en la gracia? ¿Qué puedo hacer para que ella crezca en sabiduría? Eso es amar a la novia. Lo que mucha gente hace es amarse a través de la novia o a través del novio. Se aman a través de, no lo están amando. Entonces, amar es buscar el bien y la formación de la voluntad es la búsqueda del bien. ¿Qué es educar hijos? Es eso. Es complacer en todo a los hijos. No, señor. ¡Ah, yo sí los pongo como un riel! Es imponerles simplemente una ley. No. Amarlos, ¿qué es? Buscar a veces con severidad, a veces toca, a veces con dulzura, a veces con consejos, a veces con escucha, pero buscar siempre el bien, el bien, el bien de ese hijo. Eso es formar la voluntad. Cuatro dones del Espíritu Santo nos ayudan a formar nuestra voluntad. O sea, que hay que creer mucho en los dones del Espíritu Santo. Son esos los dones de temor de Dios, fortaleza, piedad y sabiduría. Usted, que es persona observadora, ha notado inmediatamente que el don de sabiduría entra tanto en la inteligencia como en la voluntad. Es una observación correcta y no hay ningún error. Así es. El don de los siete dones, el don de sabiduría tiene esa característica, porque como hemos dicho en otras oportunidades, la sabiduría está conectada tanto con el sabor como con el saber. Entonces, cuatro dones ayudan a la inteligencia y son ellos entendimiento, ciencia, consejo y sabiduría. Cuatro dones ayudan a la voluntad y son ellos temor de Dios, fortaleza, piedad y sabiduría. Entonces, ahí llevamos tres áreas. A medida que vamos avanzando, yo noto que ustedes se van poniendo pálidos como diciendo ¿todo eso? ¿todo eso es la vida cristiana? Sí, señor, todo eso. Eso es realmente la vida cristiana, es una belleza. Y cuando se habla de santidad, cuando se habla de santidad, de lo que se habla es de esto, de no descuidar ninguna área, sino hacerlas crecer todas hacia Dios. Bueno, pasamos al área número cuatro. El área número cuatro es la memoria. Fue San Agustín sobre todo el que nos hizo caer en cuenta de la importancia de esta área, de la memoria. Muy importante San Agustín. ¿Y qué tiene que ver la memoria? ¿Por qué la memoria es importante? La memoria es importante por esta razón que podemos llamar filosófica, la memoria te mantiene en el ser. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tú eres en buena parte se debe a lo que tú recuerdas. Lo que tú te la pasas pensando y recordando, eso te vuelves. Entonces, si tú, por ejemplo, te la pasas recordando tus fracasos, ¿cuántas veces me he equivocado? Las metidas de pata que he tenido. Yo realmente fallé y después volví a fallar y seguí fallando. Yo creo que yo soy un error de la naturaleza. Entonces, fíjate a dónde va llegando esa persona. Porque se la pasa recordando eso. Entonces, lo que tú te la pasas recordando, así te vuelves. ¿Cómo nos esclaviza el pecado? A través de la memoria. Fíjese, la persona que es esclava de la lujuria, ¿qué le pasa? Que está alimentando continuamente el recuerdo de. Entonces, está acordando de imágenes, de experiencias, de sensaciones y por eso sigue la lujuria. O sea, que la memoria es la que te ancla, es la que te sostiene en el ser. Ser que puede tomar el camino perverso del vicio si te la pasas recordando lo que es fracaso, lo que es pecado o que te puede levantar. Entonces, ¿en qué consiste trabajar en esta área? Por ahí en mi canal de YouTube hay un video que se llama La santificación de la memoria para los que quieran profundizar en esto. La santificación de la memoria es un video de hace varios años hablando exactamente sobre este tema incluyendo algunas estrategias. Entonces, ¿qué es la santificación de la memoria? La santificación de la memoria es aprender a recordar lo que merece ser recordado y aprender a dejar salir lo que debe salir de nosotros. ¿Y qué es lo que uno tiene que recordar? Uno tiene que recordar según la doctora de Siena, Santa Catalina, uno tiene que recordar Dios es el que es y yo soy el que no soy. Dios es el que es y uno tiene que recordar su fragilidad. No está recordándonos, dice ella, no está recordando en detalle los pecados pero la fragilidad sí hay que recordarla. Uno tiene que acordarse yo soy una persona débil en materia de envidia, yo soy una persona débil en materia de mentira, fácilmente me disculpo con mentiras, yo soy una persona débil en materia de pureza, fácilmente el pensamiento me vuela. Uno tiene que recordar eso, recordar cuáles son sus áreas más frágiles, tiene que recordarlas. Pero sobre todo, nos dice Santa Catalina, uno tiene que recordar la historia de las bondades de Dios con uno. o utilizando el término que nos brindaba una de ustedes al principio, la historia de la salvación. La gran historia de la salvación, lo que Dios ha hecho con Israel y con la iglesia, pero también la micro historia de la salvación, mi historia, lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces, la santificación de la memoria y el trabajo y el trabajo en esta área es cada vez más recordar las bondades de Dios y recordar al mismo tiempo las fragilidades que uno tiene, las áreas débiles, peligrosas que uno tiene. Todos tenemos áreas más débiles, uno tiene que tener eso bien recordado, porque si no uno vuelve y cae y cae y cae. Entonces, hay que recordar cuáles son las áreas frágiles que uno tiene y hay que recordar sobre todo las bondades de Dios. Eso nos hace muchísimo bien, muchísimo, muchísimo bien. De esa manera, estamos cuidando esto. hay personas que guardan resentimientos viejos, viejos, lo que me hicieron, terrible lo que me hicieron, qué gente, qué gente, qué gente, por Dios. Todos los días se despierta, se sienta en la cama y dice, lo que me hicieron. ¿Usted cree que esa persona va a prosperar, va a florecer, va a dar su máximo? Se está echando encima todos los días la misma cadena de resentimiento, de amargura. Entonces, no puede ser, uno no puede tomar ese camino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que recordar nuestras fragilidades y hay que recordar sobre todo la historia de amor que Dios ha tenido conmigo. Bueno, pasamos al área número cinco, que ya corresponde a las virtudes. ¿Sí le coincide con su cuadro? El de la estampilla que mire ahí. Entonces, pasamos a las virtudes. Hay que cultivar las virtudes. Las virtudes hay que cultivarlas, no se cultivan solas. Hay una cosa que es difícil en la vida cristiana y es que el pecado parece que crece solo, mientras que las virtudes sí toca cultivarlas. Anotación general con respecto a las virtudes. Nos enseña Santo Tomás de Aquino, las virtudes crecen a través de la repetición de actos. es decir, es decir, que en la medida en que yo voy repitiendo actos justos y voy obrando una y otra vez de una manera justa, voy adquiriendo la justicia. Y eso vale para las demás virtudes. Entonces, ¿cómo puedo yo cultivar la justicia? Me subo a una montaña y digo, quiero ser justo. ¡Ya! Quiero ser justo ¡Ya! No, así no es, así no funciona. Del conquistador del reino mongol, Gengis Khan, se cuenta que él obtenía en las montañas, por eso di ese ejemplo, él obtenía en las montañas esa especie de fuerza. Gengis Khan era monoteísta, pero su dios se identificaba con el dios del cielo azul. Tenía ahí una especie de paganismo. Bueno, el hecho es que las virtudes se adquieren a través de la repetición de actos. Entonces, ¿cómo logra usted la justicia? La justicia tiene que ver con las palabras, con las intenciones, pero antes de eso con los pensamientos y por supuesto con las obras. El ejercicio que con más frecuencia usted puede hacer en un contexto como el que nosotros vivimos es la justicia en las palabras. Cuando usted oiga una opinión o cuando usted vaya a dar una opinión, hágase este propósito, quiero hablar lo que es. Claro, en campaña electoral en Colombia eso es casi imposible, porque si usted se da cuenta de una campaña electoral típica en este país y sé que en otros países, ¿en qué consiste? en que mi candidato solo voy a decir las cosas buenas y del candidato que no me gusta solo voy a decir las cosas malas. Eso es injusto, eso es injusto, las dos son injusticia. Entonces, ¿cómo cultiva uno la justicia? La justicia muchas veces se empieza a cultivar en un contexto tan social como el nuestro a partir de las palabras. haga siempre el ejercicio de hacerse esta pregunta, haga siempre este ejercicio y qué es lo que no se está diciendo sobre esa persona. ¿Sabe que la iglesia hace eso también cuando estudia el proceso de santidad de una persona? O sea, que si se dicen muchas cosas buenas de una persona, entonces, hay lo que popularmente llaman el abogado del diablo y el abogado del diablo que tiene que hacer, preguntar, bueno, ¿y qué es lo que no se sabe o no se ha dicho esa persona? Entonces, fulano de tal era un gran pastor, un hombre de una gran capacidad y organización. Todo eso suena muy bonito, pero sale a luz una cosa, era déspota con la gente que trabajaba con él, ¿ve? Entonces, el que tiene amor por la justicia siempre está buscando que cuál es la otra versión, qué es lo que no me han dicho, qué es lo que yo no he pensado, quiero tener un pensamiento equilibrado y justo, esa es la manera de crecer en la virtud de la justicia, que te repito, hasta para la santidad lo aplica la iglesia. Mucho elogio, mucho elogio sobre el tal padrecito, sobre la tal monjita, sobre el fulano, la fulana, no, 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 espérese un mentigo y qué es lo que no nos han dicho y por eso siempre los procesos de beatificación siempre requieren que haya una investigación histórica que puede ser bastante larga y se invitan muchos testigos y a cada testigo se le oye en particular porque a veces hay personas, hay personas que tienen una versión distinta, claro, todo hay que sopesarlo, entonces, la justicia requiere qué, requiere ese esfuerzo frecuente, ese esfuerzo permanente, qué es lo que no he tenido en cuenta acá, aplique eso usted durante unos días y me va a dar las gracias, piense usted por ejemplo que va a desaparecer todo chisme en su vida, eso sí, probablemente se va a quedar sin amigos, porque cuando una persona llega con un chisme lo que quiere es ser escuchada, si supo, ahí sí como, creo que era la chilindrina que decía fíjate, 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 entonces, pero sí supo, pero sí, sí le contaron, no le han dicho, y entonces tú utilizas esa criba, ese colador de la justicia y dices un momento, y eso qué base tiene, quién dijo eso, y qué es lo que no han dicho, entonces ahí usted aprende a pensar con justicia, esto es muy importante también en la familia, porque les repito, así como hay gente que sólo quiere ver lo negativo, otros sólo quieren ver lo positivo, hay un chiste tan cruel, pero es que no es chiste, sino que dicen que así pasó en la época en que había tanto sicariato en Colombia, y entonces entrevistaban, alguien de los medios de comunicación, una emisora entrevistaba a la mamá de uno de estos, entonces la mamá decía, no, lo que pasa es que no lo han entendido, pues él sí ha tenido muchos problemas y yo sé que él es sicario, pero bueno, también tiene cosas buenas y él tiene su buena puntería y todo, entonces a toda costa rescatar y a sacar, hombre que no, que no, lo que es es y lo que no es, no es, entonces la justicia, la justicia requiere ese ejercicio, qué es lo que no me están diciendo, qué es lo que yo no he pensado, cuál es la otra cara de esto, fíjate que va muy unida a la búsqueda de la verdad, luego hemos hablado de la prudencia, la prudencia qué quiere decir, la prudencia es el recto, obrar, la mayor parte de la gente es muy imprudente, habla antes de pensar, obra antes de pensar, se acuesta, no supo con quién, no supo con quién se despertó, antes de pensar, Dios te dio una cosa maravillosa que se llama capacidad de pensar, la prudencia supone esa capacidad de pensar, supone la capacidad de descubrir cuáles son las consecuencias de esto que voy a hacer, cómo se ejercita uno en la prudencia, son virtudes humanas, cómo se ejercita uno en la prudencia, pensando siempre cuáles son las consecuencias, dicen en inglés price tag, la etiqueta del precio, price tag, no, tiene, toda acción humana tiene una etiqueta de precio, si uno piensa más en las consecuencias, se libra de muchas cosas, pero muchas, entonces la prudencia siempre supone el pensar en las consecuencias, pero atención, la prudencia no debe ser pensada como inacción, la prudencia no es una invitación a no actuar, porque a veces se dice es una persona muy prudente, muy prudente ¿por qué? porque no dice no habla no actúa casi no parpadea eso no es prudencia no actuar cuando hay que actuar es una terrible imprudencia entonces hay que actuar la misma doctora de Siena ya creo que se han dado cuenta que la tengo por maestra me ha hecho demasiado bien Santa Catalina de Siena ella tiene esa crítica ella dice refiriéndose a los sacerdotes que no predican que no denuncian el pecado dice son perros mudos y esta consigna de ella se ha repetido muchas veces gritad con cien mil lenguas que por callar el mundo está podrido entonces a veces entramos en tanta prudencia y tanta prudencia y no se pueden decir las cosas y muchas veces los que más nos acobardamos somos nosotros sacerdotes incluso algunos señores obispos se van acobardando y es callar 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 y el mundo está podrido como dice Santa Catalina fortaleza que es crecer en la fortaleza crecer en la fortaleza es no achicarse frente a las dificultades no achicarse frente a las críticas y el ridículo con mucha frecuencia somos ridiculizados en nuestra fe decía el Papa Benedicto en su famosa visita al Reino Unido decía una de las persecuciones más fuertes que sufren los jóvenes hoy es el ridículo y muchos jóvenes tienen un miedo terrible al ridículo y por eso no entran en ningún tema polémico no se meten con ningún tema ¿por qué? por no ser ridiculizados en el fondo a lo que temen ¿qué es? ser aislados no quieren que los aíslen no quieren sentirse solos entonces para no quedarme solo voy con la corriente eso es falta de fortaleza a veces también falta de claridad moral es falta de fortaleza entonces la fortaleza ¿cómo se ejerce? la fortaleza se ejerce dando testimonio nos decía San Juan Pablo II ofrecer sin imponer ofrecer sin imponer eso es lo nuestro ofrecer sin imponer entonces yo no escondo mi fe en el mismo Reino Unido allá pues esta zona de Inglaterra Gales Escocia en el mismo Reino Unido hay una lucha muy interesante que han ganado los valientes resulta que algunas empresas entre ellas British Airways la empresa insignia de aviación de allá muchas empresas empezaron a prohibirle a la gente llevar crucifijos que porque eso ofende ahora todo ofende todo ofende usted muestra la cruz ya ofendió al musulmán está terriblemente ofendido terriblemente ofendido usted lee un texto de San Pablo ya ofendió al homosexual usted dice Dios existe ya ofendió al satánico conclusión cállese y muérase para que no ofenda más es eso nos quieren amordazar nos quieren amordazar nos quieren asustados nos quieren acobardados así nos quieren entonces que necesitamos necesitamos fortaleza pero nos dice San Juan Pablo segundo ofrecer sin imponer siempre desde el respeto pero en que terminó esta historia de Inglaterra que los empleados creyentes siguieron insistiendo siguieron insistiendo finalmente la justicia les dio la razón si se pueden llevar insignias religiosas discretas y que no pongan en peligro la seguridad si yo quiero llevar pues un crucifijo de 35 kilos seguramente no pero si puedo llevar una cruz entonces ofrecer sin imponer y no achicarse uno no quedarse callado que es lo contrario de esto hay cuando la gente empiezan a echar chistes blasfemos contra la iglesia contra los sacerdotes y usted callado y usted callado y usted callado falta de fortaleza entonces que tengo que hacer lo que tiene que hacer es expresar de una manera clara y respetuosa que usted no comparte eso usualmente la mejor manera es decirle a la persona yo lo respeto a usted usted respéteme a mi eso es lo mejor pero usted tiene que hacer valer lo suyo eso es fortaleza y la templanza que es la templanza es lo que tiene que ver con el dominio de si mismo especialmente en tres áreas que son las siguientes primer área en el gusto por los alimentos cuidado con la gula segunda área el placer sexual cuidado con la lujuria la primera es la gula el dejarse llevar excesivamente por el gusto por los alimentos gusto por la comida o por la bebida el alcoholismo es una forma derivada de gula usted tiene placer tal vez siente placer al tomar eso y entonces usted puede caer en ese exceso entonces son tres áreas tres aspectos dentro del dominio de si mismo llamado templanza la parte de los alimentos que supone sobriedad en contra de la gula la parte del placer sexual que implica de nosotros la castidad según el estado de vida y la tercera cual es la tercera no fue tan estudiada en la edad media pero vemos que es muy importante el apego a una vida cómoda como se lucha contra el apego a una vida demasiado cómoda como se lucha se lucha básicamente haciendo llevando llevando una vida sobria nos dice el papa francisco llevando una vida sobria ojalá austera y además ojo con esto la penitencia ofrezca a usted con cierta periodicidad penitencia en forma de ayuno o de otras formas según su salud y condición entonces cuáles son las tres áreas en las que uno requiere más dominio de si mismo en los alimentos en los placeres sexuales y en la comodidad bueno pasamos a las virtudes teologales por supuesto son absolutamente centrales para nosotros hay que cuidarlas que significa cuidar la fe significa conocerla pero ya de eso hablábamos en la inteligencia que más significa hacer frecuentes ejercicios de profesión de nuestra fe y de adoración yo sé que varios de ustedes tienen la saludable costumbre de hacer visitas de adoración al santísimo bendito sea Dios ese es de los mejores ejercicios para esto porque claro en el momento en el que usted se pone es que nada mejor que el santísimo como ejemplo y como práctica en el momento en el que usted se pone delante del santísimo sacramento en ese momento usted está ejerciendo fe porque sus ojos no ven su tacto no siente y sin embargo usted está amando adorando reconociendo al Señor entonces los actos de adoración las profesiones de fe las confesiones de fe o sea el testimonio que usted da le hace crecer en la fe como se crece en la esperanza estamos abreviando en esta charla toda la teología no como se crece en la esperanza en la esperanza se crece no por virtud de la fantasía ni de la imaginación ni de la negación de la realidad el ejercicio para crecer en la fantasía me lo enseñaron hace tiempo y yo ahora lo comparto con gusto ver a través del obstáculo usted ve el obstáculo porque no somos negadores de la realidad usted ve el obstáculo pero usted no se queda en el obstáculo entonces por ejemplo usted tiene una pelea con su esposo con su esposo momento malo momento malo entonces usted ejerce la memoria la memoria y la esperanza son buenas hermanitas usted ejerce la memoria y usted dice también hemos tenido momentos buenos usted ejerce la justicia y usted dice es una persona que tiene defectos pero también tiene virtudes ve ejerció la justicia y ahora ejerce la esperanza estamos pasando por un momento malo pero esta crisis se va a superar ya usted como que alcanzar a ver a través yo siempre pienso como en una montaña a la que uno le abre el túnel el túnel de la esperanza y usted dice después de este obstáculo viene algo bueno de esto vamos a salir y vamos a salir fortalecidos y nuestra relación de amor de pareja de familia de iglesia va a ser fortalecida esa es la esperanza ver a través de la dificultad la esperanza la tienen que ejercer mucho los catequistas los profesores los educadores en general muchas veces uno en la labor de la educación uno dice pero de Nazaret si saldrá algo bueno uno mira algunos estudiantes uno mira algunas personas y uno dice caramba estoy como perdiendo mi tiempo aquí esto como que no se está logrando nada entonces hay que ejercer la esperanza para ver a través de la dificultad y decir es un tiempo complicado es un tiempo exigente pero va a haber un fruto amor esto se está terminando señoras y señores esto va llegando a su final que tenemos que decir con respecto al crecimiento en el amor y el cuidado del amor ante todo recordar la frase tan famosa y tan bella de San Juan de la Cruz en el atardecer de la vida te juzgarán en el amor una y otra vez mis hermanos cuando ustedes vean ese cuadro que ustedes van a poner allá en su habitación cuando ustedes vean ese cuadro y lleguen al rectangulito del amor usted ha de pensar este es el más importante ahí están todos los juicios ahí está la síntesis de la vida cristiana en esto consiste la ley y los profetas nos dice Jesucristo en el amor a Dios y al prójimo y como puedo empezar a crecer en el amor recordemos lo que hemos dicho recordemos lo que hemos dicho con respecto a la voluntad el amor conecta mucho con la voluntad dijimos que la voluntad es búsqueda del del que del bien entonces como crece uno en el amor en contra de lo que dice el mundo que el amor es ciego no señor el amor cristiano es luminoso siempre luminoso y siempre trae la pregunta cuál es el bien que puedo hacerle a esta persona cuál es el bien que puedo hacerle entonces para crecer en el amor hay que poner a funcionar también la inteligencia para buscar eso cuál es el bien un papá debe hacerse esa pregunta qué puedo yo hacer qué debo yo hacer para que crezca en el bien para que crezca el bien en mi hijo en mi hija el amor el amor crece con la oración nos enseña la doctora de Siena que la manera más sencilla de empezar a amar a una persona es orar por ella aún antes de saber su nombre aún antes de saber nada de esa persona aún antes de que abra su boca para decir yo me llamo ya yo estoy haciendo oración por esa persona a partir de la oración perseverante suceden realmente maravillas en las vidas de las personas y es algo que usted puede ejercer en todas partes usted va en un transporte público usted va en su bus va en un taxi usted está bendiciendo usted está orando por la persona que va ahí eso es ejercitarse en el amor usted ve una noticia noticia terrible como esa crisis que tuvimos en este país con lo de aquella represa de hidroituango no sé en qué punto parece que la crisis está bastante controlada en este momento pero usted nunca vea las noticias solo viéndolas usted haga oración por la persona que está ahí cuando usted le toca ver algo desagradable o algo que de algún modo ofende a Dios no pase por encima haga una oración en su corazón usted va por la calle y ve a una persona indigente incluso con un gesto amenazante no sabemos tal vez está drogado si puede ayudarle de una mejor manera de una manera más completa bendito sea Dios pero por lo menos una oración por esa persona usted escucha declaraciones en la televisión un gran científico colombiano dice lo primero que necesita Colombia para salir de su atraso es desechar esa iglesia católica que nos ha retrasado tanto es decir este hombre le está escupiendo la cara a Jesucristo usted oye esa blasfemia usted oye a este hombre atacando a la iglesia no se limite a pasar por encima no se limite a indignarse haga una oración por ese pobre hombre quizás tiene muchos títulos quizás es muy famoso pero fíjate como está no solamente ofendiendo a Dios sino haciéndose daño a él mismo entonces la oración la oración nos enseña Santa Catalina es la manera de ir creciendo en el amor y cuando uno está orando así casi todo el día por las distintas personas la vida se vuelve muy distinta es decir uno siente dentro de uno una especie de alegría que tiene una explicación muy sencilla es que Dios cada vez vive más en ti es que claro a medida que estás orando más a medida que estás trayendo más el don del espíritu para otras personas algo maravilloso sucede en ti hay un dicho hay un refrán chino que me parece que viene aquí al caso siempre queda perfume en las manos de quien reparte rosas entonces si tú estás repartiendo rosas de oración por todas partes tu alma se vuelve perfumada y tú sientes que ese amor crece que no se te olvide también el amor a Dios que por supuesto es la fuente única y verdadera del amor al prójimo como ya se sugiere al recomendar tanto la oración y cómo se crece en el amor a Dios con las letanías esas oraciones corticas Jesús por tu amor te amo Señor gracias por esto es tan hermoso encontrar personas que verdad tienen amor eso es real hay gente que tiene amor a Dios y que todo se lo agradece y viven como en un coloquio de amor con Dios último punto última área señoras y señores última área que es la comunidad por supuesto que cada una de las virtudes que hemos dicho prácticamente todas tienen una dimensión comunitaria pero que es lo que queremos destacar aquí lo que queremos destacar es que nuestra fe se vive en comunidad y eso que significa en concreto significa que hemos de aprender de otros y ser ejemplo para otros acoger a otros y dejarnos acoger por ellos y sobre todo como tantas veces nos lo repite el Papa Francisco servir 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 ¿cuáles son los tres peligros de la vida en comunidad? son las disputas de poder las disputas de dinero y las disputas de afecto el poder el dinero y los afectos son las fuentes de rencillas divisiones y tensiones eso explica por qué los religiosos tenemos los tres votos que tenemos para evitar tanta riña de poder que crezcamos y vivamos el voto obediencia para evitar las riñas de dinero que amemos nuestro voto de pobreza y para evitar las riñas de afecto que vivamos nuestro voto de castidad entonces hay que tener en cuenta que la vida cristiana va en comunidad como ya lo sugieren las virtudes antes nombradas pero que la vida cristiana mis hermanos requiere mucha vigilancia en comunidad sobre esos tres aspectos cuidado con las codicias de poder cuidado con los manejos de dinero y cuidado con las competencias de afecto las rivalidades de afecto y cuál es el ideal el ideal eso me hace acordar un congreso bellísimo que tuvimos en la ciudad de Córdoba en Argentina un congreso muy lindo de la renovación carismática tuvimos una oración hermosísima sobre este tema de la comunidad cuál es el ideal de la comunidad es también la mejor manera de terminar esta predicación todos en el cielo esa es la manera de vivir la vida en comunidad entonces que hay que desear todos en el cielo para los religiosos esto es evidente pero en la familia también tiene que ser evidente tiene que ser evidente usted para qué tuvo hijos para darle hijos a Dios que siempre le celebraran y amaran en el cielo si una mamá no tiene esa respuesta poseemos problemas porque la única respuesta válida de por qué tenemos hijos es para darle hijos a Dios que le obedezcan en esta tierra y le celebren para siempre en el cielo para eso se tienen hijos no hay otra razón para tener hijos ah yo tengo hijos para que me acompañen para que sean el bastón en mi vejez y resulta que luego el bastón vive a 300 kilómetros y nunca llama entonces no los hijos no se tienen por esa razón egoísta los hijos se tienen por qué ah yo quiero hijos porque tenemos una empresa de familia y quiero que quede en manos de mis hijos esa no es motivación por lo menos cristiana no es la verdadera motivación cuál es queremos tener hijos para darle hijos a Dios que le amen y obedezcan en esta tierra y le celebren para siempre en el cielo o sea que en esa comunidad llamada familia tiene que practicarse eso todos para el cielo lo mismo en nuestros grupos de oración lo mismo en las comunidades religiosas lo mismo en nuestras parroquias Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén